Perfecto, voy a hacerte un juego de magia con cartas de la abraja francesa póker, que se puede ver muy claramente aquí. Vamos a hacer lo siguiente, Kiebe por favor tomes una IP cualquiera, uno que te guste. Si Kiebe por favor lo mires, lo recuerdes, si se lo enseñes a la cámara, yo me voltearé a ver si no lo puedo ver, ya está, bien, quieres cambiarlo o ves, está bien, de verdad, si, mira, yo iré pasando una empresa de esta mano y cuando tú quieras me dices alto y lo dejamos aquí, alto ahí, déjalo, muy bien, muy claramente. Paco quiero comentarte lo siguiente, sabias que las cartas al igual que las personas tienen emociones, si, tienen emociones de verdad, les vienen de los árboles, el papel y todo lo que va adentro, exactamente, mira esto, aunque no puedas creer, quieres por favor lanzarle un beso a las cartas, ves, que lo notan, mira, vamos de nuevo, mira, hará un beso de vosotros, ahí, perfecto, mira esto, todas las cartas completamente, todas las cartas completamente azules, todas, todas azules completamente, si mira, excepto una sola carta que se ha puesto de color roja, aunque no puedas creer, de todas cartas azules, solo una roja y nada más que una, si, es el 8 de diamantes que era tu carta, de verdad, bien, no, pero ya vamos a hacer lo siguiente, 8 de diamantes, lo dejaremos aquí, y ahora quiero por favor iré pasando naipes de esta forma y quiero que me digas alto, puede ser aquí, si, o bueno, puede ser aquí, o en otro lugar, donde tu quieras, si, alto, alto ahí, perfecto, quiero por favor unires la carta, yo la quiero ver, enséñala ahí, perfecto, vamos de nuevo, una carta y solo una, quiero por favor le lances un beso, con todo tu cariño y amor, otro beso de parte de vosotros, ya está, mira, todas las cartas azules, completamente azules, todas las cartas, son completamente azules, bueno, si, no he mentido, son todas completamente azules, lo que ha sucedido es que la única roja era esta, pero era el 8 de diamantes, que carta has elegido ahora, el 4 de corazones, 4 de corazones, mira un pase mágico, y el 8 de diamantes se transforma, muy bien, un pétalo morto, yo te reto a cortar un plátano, como yo corto un plátano, o que tengas esa habilidad, para abrir con cariño, aquello de cochon, un plátano como si fuéramos a hacer un anuncio no te sientes no te sientes quieras que no ¿y qué sabemos hacer los cocineros? coger algo así y cortarlo de una forma más o menos así cuando tenemos esto así bien montadito lo cogemos, lo ponemos en un plato y tú no sabes fundir chocolate pero yo sí esta la vamos a quitar, que es mi escuadra una vez la hemos puesto así, que nos cuadre más o menos con la vuelta del bol lo cubrimos de chocolate y ahora no es por querer vacilarte más porque este es un programa que estamos enseñando que hacemos magia pero aquí hay un trocito de bizcocho y un helado de vainilla que todo el mundo sabe cómo se pone ¿te atores a hacer algo así con un cuchillo? bueno no me atrevo porque no es mi especialidad en realidad pero voy a intentar hacer lo siguiente tú tienes ese tipo de cuchillos y yo solo tengo los snipers como cuchillos entonces cogeré uno por ejemplo este y lo que haremos será lo siguiente con la dama de picas voy a intentar hacer lo mismo que tú si funciona sería algo fantástico no creo que pueda pelarlo con tanto arte como tú pero voy a utilizar la cuchilla mágica que es una carta y haremos un corte más o menos por aquí y otro más o menos por aquí a ver si ha funcionado intentar hacerlo con arte como tú pero casi 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 así que sea muy claramente mira mira si he logrado hacer una vez así muy claramente un corte y aquí otro corte ¿un cortes? no obstante lo que sería más interesante es que vinieran a que nosotros les diéramos de comer y que nuestros clientes vean como tú haces magia aquí es una muy buena idea por lo cual sabéis todos que si queréis ver magia y además comer bien tenéis que venir al Santa aquí empujadas con Meridiana bienvenidos nos esperamos